Alejandro Fernández cuyos shows combinan actuaciones de pop y ranchera, cantará con la legendaria agrupación, Los Tigres del Norte, en lo que promete ser uno de los mejores tours del año, después de la polémica gira fallida que planeaba al lado de Luis Miguel, y que terminó en una Demanda aún en juicio, rompiendo frontera Turusa 2018 comenzará el jueves 23 de agosto en Newark, Nueva Jersey y llega a 20 ciudades, incluyendo Miami, Los Ángeles, Houston, San José, San Antonio, San Diego, Washington DC y Chicago, entre otros, concluyendo el 18 de noviembre en Denver ¡Gracias!